¡Hola! Hoy quiero compartir contigo una de las recetas de mi nuevo libro, Navidad es chocolate pimienta, pan de jamón. El pan de jamón es un pan muy popular en Venezuela en esta época del año. Está hecho con jamón, tocino, aceitunas verdes y pastas. Es entre dulce y salado. También hoy quiero compartir contigo algunas recetas navideñas del mundo de mis amigos de YouTube. Las hemos preparado especialmente para ti, para que disfrutes cocinando en esta época de sonrisa. Entra en chocolatepimienta.com y ve las cantidades de los ingredientes. Puedes encontrar más de mis recetas favoritas navideñas en mi nuevo libro, Navidad es chocolate pimienta. ¡Ya a la venta! Para empezar a hacer nuestro pan de jamón, necesitamos activar la levadura. Coloca en un bol el azúcar mascavado, la levadura y el agua tibia. Revuelve y deja reposar por 15 minutos. Agrega en el bol de la batidora la harina, el azúcar, la levadura, la levadura activa, la leche y el huevo. Mezcla bien hasta que todos los ingredientes estén combinados. Poco a poco, agrega la sal y la mantequilla a la masa. Retira la masa de la batidora y colócala en un bol previamente engrasado. Cúbrela con papel film y déjala reposar por una hora o hasta que doble su tamaño. Coloca la masa sobre una superficie enharinada y estírala en forma de rectángulo. Coloca una a una las tiras de tocino, luego cúbrelas con el jamón, las pasas y las aceitunas. Con mucho cuidado, enrolla la masa formando la hogaza de pan. Coloca el pan en un tableclor. Coloca una a otra vas inociones que se entra en una pieza de pan. Losいただics se entra en un這些 de olor de carne. Solo peces con un homeón, las pasas y las tareas de pan. Coloca la masa en un dormante. Entonces el banco de pan produce una muñeca en una barra de pan. una bandeja para hornear previamente cubierta con papel encerado. Barniza el pan usando una mezcla de azúcar, sal, huevo y leche. Deja elevar el pan de 45 a 60 minutos. Precalienta el horno a 180 grados centígrados. Hornea el pan de 30 a 45 minutos o hasta que esté doradito. Para esta y más recetas visita chocolatepimienta.com. Suscríbete ya. Todos los lunes una nueva receta en español y los jueves su versión en inglés.